Compadre Aquileo Osorio y el doctor Jorge Giesel Padilla Esto es Pajosado Ahí tiene el alma en tristecida, el compañero se murió Ahí le recetaron viagra y dos viagra se tomó Y en el alma en tristecida, el compañero se murió Ahí le recetaron viagra y dos viagra se tomó Y dos viagra se tomó y el tipo no se paró Y dos viagra se tomó y el tipo no se paró Tomó miel de abeja colada y tampoco funcionó Tomó miel de abeja colada y tampoco funcionó Huevo muerto ¡Ay qué culpa tengo yo! Huevo muerto Si su mujer lo dejó Oiga señor huevo muerto ¿Qué fue lo que le pasó? Siendo usted tan mujeriego ¿Por qué eso le sucedió? Son las leyes de la vida Eso es lo que digo yo Unos nacen pa' vivirla Porque esa es la ley de Dios Unos nacen pa' vivirla Porque esa es la ley de Dios Huevo muerto Ay qué culpa tengo yo Huevo muerto Huevo muerto Si su mujer lo dejó Huevo muerto Para Julio Benítez Jr. el pío Y el primo Tobías Marilla Rocio Eso va Y le mandamos A Juan Jorge Gaste Y a Moisés Jiménez Sosa El barranco de los siete chiqueros Y va El Duarte Marcía y Gabriel Mendoza Ay le mandaron Megacé Y también Sildenafil Que bebiera borojo Revuelto con mero macho Qué vaina no Le mandaron Megacé Y también Sildenafil Que tomara borojo Revuelto con mero macho Y tampoco funcionó Lo levantaron a cacho Y tampoco funcionó Lo levantaron a cacho La mujer se le torció Se le fue como otro macho La mujer se le torció Se le fue como otro macho Huevo muerto Ay qué culpa tengo yo Huevo muerto Huevo muerto Si su mujer lo dejó Oiga señor huevo muerto Qué fue lo que le pasó Siendo usted tan mujeriego Porque eso le sucedió Son las leyes de la vida Eso es lo que digo yo Unos nacen pa' vivirla Porque esa es la ley de Dios Unos nacen pa' vivirla Porque esa es la ley de Dios Huevo muerto Ay qué culpa tengo yo Huevo muerto Si su mujer lo dejó Primo Danilo Villa De Quinal Cibacio Yo conozco muchos embuteros Habladores que son mujeriego Las mujeres le sacan el cuerpo Y le dicen Llego huevo muerto Y le dicen Llego huevo muerto Las mujeres le sacan el cuerpo Las mujeres le sacan el cuerpo Y le dicen Llego huevo muerto Yo conozco muchos embuteros Habladores que son mujeriego Las mujeres le sacan el cuerpo Y le dicen Llego huevo muerto Y le dicen Llego huevo muerto Las mujeres le sacan el cuerpo Las mujeres le sacan el cuerpo